... ... Por la sexta fecha del Urba Top 14, la Copa Directivo presentada por QBS Urja-Buenos Aires en el clásico número 125. El CIC por segunda vez en el año recibía el CACI buscando revertir la historia de lo ocurrido en la clasificación. En aquel entonces con la victoria para el Atlético por 28 a 10. Un comienzo favorable para el dueño de casa que por la puntería de Méndez iba a establecer la primera diferencia en el juego. Ganaba 3 a 0 con la colaboración del poste, el ingreso de la pelota. Pero de a poquito Almela y su efectividad iban a poner al CACI en igualdad. La infracción, el envío debajo de los postes y el destino anticipado de la pelota para un pateador del calibre del número 10 del CACI. Que nuevamente y ahora a distancia ponía al CACI por primera vez al frente en el resultado. 6 a 3 estaba el parcial, el CACI con mayor posesión. El CIC haciendo valer su defensa y sobre todas las cosas su scrum. Un buen empuje aquí para que QBS disponga de ella para forzar la infracción. Ya daba la ventaja Anselmi. Primero con el ingreso de Rufino Paniza. Alcácer que limpia. Méndez encima del juego. Llovidito el envío en el lanzamiento de Madero. El pase a una mano de Arias. Y Lucas Guamond aquí para marcar el primer try del partido. Le daba la diferencia al CIC. Y de a poquito el CACI nuevamente por la indisciplina de la defensa del San Isidro Club. Uno de los pocos puntos flojos del equipo local a lo largo del partido. Le iba a permitir a Almela volver a poner al equipo en sintonía. Primero por la mínima diferencia. Y ya con imágenes del segundo tiempo. Aquí. Otra vez acercando al CACI. Pero el CIC iba a hacer valer su oportunismo cada vez que jugó en campo rival. Con Tomás Borgui. Una de las figuras en esta oportunidad como tercera línea. Y Méndez que fija el poste. Lo interpreta a la perfección. Lucas Alcácer por intermedio de los winners. Y en esta oportunidad por Alcácer facturaba al CIC. Y ganaba y sacaba diferencia de 17 a 12. Se terminaba el partido. Scram 5 para Alcácer. Y la última chance para el Atlético. La iba a terminar aprovechando el San Isidro Club. Con Madero lanzando al espacio Rufino Paniza. Trae punto bonus para el San Isidro Club. Que de esta manera se iba a quedar con el clásico número 125. La conversión de Méndez. Para sellar el resultado final. Y la victoria del CIC 24 a 12 ante Alcácer. Por esta sexta fecha del Urban Top 14. ¡Solvera! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video